y pues con familia tú dame el uso hermano félix aquí no le saluda y le bendice contento nueva vez de compartir contenido con cada uno de ustedes una vez una vez más a través de este canal de youtube les recuerdo suscribirse a este canal gracias por su apoyo mantenerse conectados aquí ya casi somos 100 mil personas y es importante que usted se suscriba a este canal y también suscríbase a mi canal de predica que está aquí abajo el link está aquí abajo la descripción estamos subiendo una predica semanal apóyenos también con la palabra de dios este contenido es súper especial para mí porque desde niño siempre me han fascinado estos temas pero este no es el contenido de un youtuber que está especulando cosas para ganar visitas este es el contenido de un hombre de dios que con una conciencia crítica y despierta en este tiempo está viendo una situación y creo que es oportuno que usted entienda la profundidad de esto y la realidad que esto representa para todos nosotros si usted es cristiano sino cristiano esto es importante para todos nosotros y él es la noticia de que el hombre más rico en dinero material en dinero de este mundo que hay en este mundo el señor jeff besos hizo un viaje al al espacio perdón hizo un viaje al espacio un viaje súper costoso le voy a dar los detalles en unos minutos pero antes yo creo que todo el mundo sabe quién es jeff besos jeff besos es el fundador de la empresa amazon amazon a inicio de marzo del año pasado cuando comenzaba la cuarentena a nivel mundial en todos los países se estaban cerrando jeff besos ganó de un de un viernes a sábado ganó 13 mil millones de dólares por algo que se llama especulación bursátil en la bolsa de valores se entendían que por causa de la pandemia como las tiendas iban a estar cerradas las personas iban a comprar masivamente por amazon y amazon se convirtió en en una de las empresas más más la mejor empresa la empresa mejor valorada en toda la bolsa de valores y esto hizo que este señor pues se convirtiera y pasara por par de miles de millones de dólares a varios de los multimillonarios que hay en el mundo como los moss como warren buffett como el mismo bill gate y toda esta gente que tiene muchísimo cuarto y que no sé ya qué hacer con eso con ese dinero tiene un montón de dinero que no cumple ningún propósito dinero ocioso se le llama eso entonces qué sucede con jeff besos jeff besos eh decide gastar 2.5 millones de dólares escucha escucha esta locura 2.5 millones de dólares por minuto para dar un viaje de 10 minutos al espacio para ver el espacio no solamente él en estos días otros millonarios han intentado han viajado al espacio han tenido han vivido esa aventura de viajar en el espacio todos sabemos que los mostes del 2016 está hablando de la posibilidad de colonizar marte y ya al momento presente ahora mismo se están vendiendo viajes turísticos a la luna en este mismo momento mientras se está viendo este vídeo obviamente no para personas que no pues no para personas que no tenemos dinero ni siquiera para ir a punta cana o me entiende eso es para personas que tienen muchísimo dinero eso ese tipo de viajes ese tipo de eventos son son para ellos no entonces ahora mismo eso está sucediendo porque ya eventualmente la luna va a ser un destino turístico para la para los seres humanos y a mí lo que me llamó la atención de todo esto y por eso le estoy haciendo este comentario lo que me llamó la atención de todo esto y présteme mucha atención por favor es que cuando a jeff besos le preguntan oye me tú no crees que eso es demasiado cuarto 2.5 millones de dólares por minuto por montarte en un cohete mira para allá arriba y baja o sea eso no es demasiado dinero jeff besos y él dice él responde de la siguiente manera el responde es que es necesario es una inversión de dinero y un costo necesario porque el destino oigan esto oigan esto el destino de la humanidad depende de que los seres humanos podamos aprender podamos lograr conseguir recursos fuera de nuestro planeta desde el 2016 un señor llamado el homos africano este señor está pensando en colonizar marte en hacer de marte un lugar donde la vida humana pueda ser sostenible escuchen esto escuchen lo que lo que las personas que tienen la mayor cantidad de dinero en el mundo están conversando y están dialogando las posibilidades que ellos están viendo mientras todavía los cristianos estamos matando no por si la falde pecado y si el pantalón es del diablo esta gente están hablando de colonizar otros planetas y están diciendo que el destino de la raza humana está en que podamos conseguir recursos fuera de este planeta esto no es cualquier cosa lo que estamos hablando aquí señores estamos hablando algo de mucho peso de mucha importancia y de mucha relevancia para todos nosotros entonces a mí me llamó mucho eso la atención porque si de alguna manera los seres humanos vamos a poder vivir en otro lugar que no sea esta tierra verdad que sí este obviamente no vamos yo creo que no vamos a ser seres humanos en ese momento sé que suena extraño pero nosotros como especie eventualmente pues para poder subsistir en otro planeta eventualmente pues no vamos a ser 100% humanos y eso me recuerda a esa frase que dijo steve jobs hace hace años décadas atrás cuando insertaba el producto el mejor producto de este siglo ahora mismo que es el iphone él decía que la tecnología eventualmente va a ser una extensión de nuestra humanidad es decir la tecnología poco a poco cada vez más se va interconectando a nuestra naturaleza humana y eventualmente los proyectos que hay señores es increíble es increíble la velocidad que va el mundo los proyectos que hay buscan que ya tu teléfono celular no sea un aparato que tú tienes en la mano sino que es algo que está dentro de ti ya dentro de tu mente que tú puedas chatear con las personas simplemente escribirles con tus pensamientos que tú puedas hacer una llamada tú puedas escuchar todo dentro de ti todo eso dentro de ti tú puedas tirar una foto simplemente con tus ojos y en el momento en el cual nosotros podamos hacer eso ya no vamos a ser humanos vamos a hacer otra cosa pero eventualmente la tecnología va hacia allá aunque usted no lo crea siervo de dios que se la pasa orando 25 horas al día aunque el día de la mañana tiene 24 aunque usted no lo crea hay compañías en California que ven a la muerte como una enfermedad y a la vejez como los síntomas de esta enfermedad hay una compañía investigue usted llamada Calico California for Life esa compañía se dedica a estudiar la muerte como una enfermedad familia como una enfermedad ellos entienden que la muerte se puede corregir que podemos ser sanados de la muerte y es bíblico incluso el ser humano tarde o temprano aprenderá la forma de vencer aún la misma muerte el ser humano va a llegar a un punto donde va a poder va a querer morir y no va a poder eso es una realidad eso es una realidad y hay gente que ya está mirando esa posibilidad y está trabajando hacia esa dirección preste mucha atención a todo lo que estoy diciendo preste mucha atención a todo lo que estoy diciendo estamos viviendo en un mundo súper acelerado me da mucha pena de que mi comunidad los cristianos pues vivamos distraídos en discusiones superficiales sin sentido que no nos llevan a ningún destino real que no nos llevan que no nos ayudan a avanzar eso sinceramente me preocupa pero la verdad de familia que tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que tener una conciencia muy despierta que es lo que nosotros tenemos que ver dentro de toda esta situación oigan lo que esta gente está diciendo que el destino de la humanidad depende de que la humanidad aprenda a conseguir recursos que ya no va a tener aquí en esta tierra porque ya la ciencia hace mucho determinó que la tierra tiene un lapso de tiempo tiene caducidad la tierra no va a ser la tierra siempre un día de esto este planeta va a dejar de funcionar pero antes de que la ciencia entendiera eso los hombres de Dios de diferentes épocas inspirados por una influencia divina ya estaban hablando de esto familia los hombres de Dios ya estaban visualizando esta realidad desde antes de que la ciencia lo estuviera especulando y estuviera hablando sobre todas estas cosas cuando esta gente está hablando de colonizar otros mundos y de vivir para que nuestra especie pueda sobrevivir en el tiempo está hablando de que obligatoriamente es necesario modificar nuestra humanidad y que ciertos recursos tecnológicos estén en nuestro cuerpo para que nosotros podamos sobrevivir por eso usted va a ver usted se va a cansar de ver enfermedades y de ver pestes y de que le impongan cosas para lidiar con esas pestes y esas enfermedades y se acaba uno y viene otro y que muta y que que se yo que y siempre va a haber algo no se va a acabar hasta que tú entiendas que tú necesitas alguna solución tecnológica para poder vivir en la normalidad y ahí te van a ir incrustando y poniendo tecnologías en tu cuerpo que no son parte del diseño de Dios para con tu vida los mismos hombres de ciencia que descartan a Dios que ignoran a Dios están diciendo que el destino de la humanidad depende de cosas que deben de conseguir fuera de este mundo de recursos que necesitan fuera de este mundo y a mí me llama la atención que desde mucho antes de que Jeff Bezos pensara en crear Amazon pensara en ser rico pensara en nacer antes de que los bisabuelos de Jeff Bezos pensaran en enamorarse ya la Biblia familia estaba declarando y hablando cosas importantes sobre estos acontecimientos miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 es un texto muy importante porque está abordando un problema teológico que había en esta conflictiva iglesia de Corintios un problema teológico que había sobre la resurrección de los muertos había gente que decía que creía en Jesús y que vivía para Jesús el Mesías pero no creía en la resurrección de los muertos y Pablo de forma retórica trata de hacerle a ellos su error y hacerle saber que no solamente Cristo resucitó sino que todos nosotros conjuntamente vamos a resucitar con él y miren lo que dice el apóstol Pablo 1 Corintios capítulo 15 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción oigan esto y esto mortal se vista de inmortalidad ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? que es cierto que para que nuestra naturaleza sobreviva necesitamos una transformación de que esto mortal se vista de algo inmortal pero esa solución está netamente o naturalmente en una solución tecnológica que podamos desarrollar no ya es una solución que ya hace mucho se desarrolló hace mucho el creador de cada uno de nosotros desarrolló esa solución para ese problema que eventualmente vamos a tener de que nuestra raza sea extinguida ya el salvador ya diseñó un plan desde el principio diseñó un plan para ese día en el cual ya nosotros no vamos a poder vivir en este mundo porque este mundo se va a acabar ya nuestro salvador diseñó ese plan y él sabe ya los mismos hombres de ciencia entendieron que eso corruptible que tú cargas que es tu cuerpo necesita una transformación para poder vivir otra realidad y ya nuestro salvador nuestro Dios ya diseñó un plan perfecto para eso y es por eso que eso corruptible tu carne va a ser transformado a través del Espíritu Santo de Dios para llevarte a una realidad eterna de una vida placentera una vida de paz una vida de gozo una realidad superior a esta eso es una promesa de la vida el apóstol Pablo está diciendo aquí y sigue diciendo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida es la muerte en victoria y luego dice donde está o muerte tu aguijón donde está o sepulcro tu victoria esa victoria que anda buscando cálico sobre la muerte esa victoria que andan buscando compañía se andan invirtiendo billones de dólares para poder vencer la muerte ya nosotros la tenemos desde hace mucho esa realidad ya está para cada uno de nosotros desde hace mucho y eso es lo que Jesús ofrece esa es la realidad que nosotros deberíamos ofrecer no estar discutiendo por boberías tenemos que entender que nosotros tenemos una revelación mucho más avanzada que la de los científicos que tienen años invirtiendo millones de dólares en saber y descubrir cosas que ya nosotros a través de la revelación de las escrituras la hemos podido entender esto es dame luz suscríbete a este canal y date cuenta que el mundo va hacia un lugar que ya nosotros lo tenemos asegurado el mundo quiere dirigirse hacia un lugar que ya nosotros estamos conscientes de lo que es y hacia donde vamos date cuenta que hay cosas que están pasando que tú no puedes ignorar Dios te bendiga suscríbete a este canal suscríbete a nuestro canal de predica y mantente activo con todo este contenido bendiciones Dios te bendiga